El Saludo de Tamanduá 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 Zona Operacional 2 Seccional Séptima, Bella Unión Hurto de Herramientas Mediante daños en candados de un contenedor Perteneciente a una empresa que se encuentra realizando trabajo de construcción en calle Paz Aguirre Hurtaron un vibrador de hormigón marca Asaki Una pistola de aire caliente Un juego de mechas de copa para carpintería Con estuche Un estuche con puntas y mechas para roto martillo Cinta métrica Adaptadores y otros efectos Policía Científica realizó relevamiento correspondiente Muy bien, continuamos informando Tiempo para la cotización de la moneda Presenta Banco República Recordá que desde el Brow Nunca te solicitaremos información personal O confidencial por correo, teléfono O redes sociales Para saber más Ingresá en Asistencia.brow.com.hoy El dólar cotizó a la compra 37.75 y a la venta 40.15 El euro a la compra 40.03 y a la venta 44.89 El real a la compra 6.99 y a la venta 8.79 El peso argentino a la compra 005 y a la venta 0.35 El dólar frente al real 4.94 Presentó Banco República Recordá que desde el Brow Nunca te solicitaremos información personal O confidencial por correo, teléfono O redes sociales Para saber más Ingresá en Asistencia.brow.com.hoy Bien, señoras y señores En la noche de hoy Se llevará a cabo La asamblea ordinaria De clubes de la Liga del Fútbol de Artigas Y el presidente Los Neutrales de la Divisional B Continúa Un tema firme en mantenerse al margen del tema San Eugenio Divisional A Y lo que concierne al Ejecutivo de la Liga Ya han pasado varios días o varios meses ya A la espera de que se termine de una vez por todas este tema Ayer estábamos viendo en Canal 3 en el programa 0 a 0 Algunos indignados y en contra de la opinión de Miguel Alves Por la posición de la Divisional B ¿Usted como presidente vuelve a reiterar la postura de la Divisional B? Como yo siempre dije Y siempre digo Dije y asumo Y mi opinión es la misma O sea que nosotros La B no tiene ninguna competencia en ese tema No tenemos que participar e intervenir en ese tema Porque es un tema absolutamente Que lo hizo el Ejecutivo Y la Divisional A Date cuenta que cuando Hicieron todo eso La A y el Ejecutivo Referente al tema San Eugenio Nunca comunicaron la B Nunca imitaron la B Y nada Y por eso que digo Nosotros no tenemos nada que ver en ese tema Tanto mi opinión, la mía Como he hablado con algunos delegados De algunas instituciones Somos totalmente neutrales en ese tema Somos ajenos a eso Sobre el tema de los equipos que firmaron Las dos cartas Una para que se suspendiera la Asamblea Y la otra que se hiciera ¿Usted también está de acuerdo En que cada quien de su opinión No tendrían que haberse quedado neutralos de la B? No, no A ella ya escapa de los neutrales Porque date cuenta que nosotros Nosotros no podemos ingerir En lo que resuelva la directiva De los cuadros de la B Te doy un ejemplo Misiones Centenario Frontera Bueno, todos los de la B Nosotros no vamos a estar inscribiendo Haciendo presiones Para que voten tal cosa No, las directivas resuelven Y ellos toman las decisiones Y bueno Y es así La mayoría Se resuelve Y bueno Y ahí hay que acatar Y bueno Si la mayoría de la B De los clubes de la B Oficializan su Su tesis De que por uno o por otro Y bueno Y hay que acatar eso Pero nosotros Yo como neutral No tengo ninguna participación En ese tema Con las instituciones La B Ellos resuelven Y deciden ¿Usted va a participar De la asamblea luego? Esca Seguro que vaya Que dé una vuelta por allí Para ver Luego a las 20 Para ver A ver Cómo está Cómo es la situación Y vamos a ver Si entramos ahí En la asamblea Para ver A ver Lo que deciden Que resuelven Si en caso De que se lleve Adelante la asamblea Porque también está En el orden del día El poder suspender la asamblea Lo que se espera Es que comience El fútbol de una vez No, es obvio Es obvio Que todo el mundo Está esperando Que empiece nuevamente El fútbol Que es una cosa Que es esencial Acá en la artigas Que se añade Que están La divisional A Y la B Te acordaba Cuando estaba La C antes Y bueno Es así La gente está ansiosa Y preocupada Para que lo antes posible Los equipos Comiencen a entrenar Y bueno Y los campeonatos Vuelvan a Vuelvan a Competirse Entre las divisionales A y B Es tiempo De Infocelulares Un lugar Donde está La solución Para tu equipo celular Berreta 585 Teléfono 4772 6224 Muy bien El estado Actual Del tiempo Cálido Con cielo claro La temperatura 20 grados Los vientos Son del sector Este Noreste A 11 kilómetros En la hora Y la visibilidad 20 kilómetros La humedad 68% Pronóstico Pronóstico Para las próximas horas Frío A caluroso Con cielo Claro Y algo Nuboso Periodos De nuboso Temperatura mínima 12 grados Y la máxima 25 grados Venimos llegando Al final De nuestra edición Central De Info 3 Aquí en Artigas Televisión A continuación Tenemos la Hora del Milagro Aquí en la pantalla Del 3 De 19 30 20 horas Luego Vamos Acá estoy Reiteración A las 20 Para todos ustedes Programa con Matías Aranda En la pantalla Del 3 Al término De acá estoy Venimos con la reiteración De Hablemos A las 21 horas Contigo Con todas las repercusiones De la semana anterior Muy buenas Noches a todos Mañana A las 13 Las primeras Repercusiones De noticias Con Nicolás Agüero Y a las 18 Volvemos nosotros Con la edición Central Buen descanso